Sueña, sueña, Martelino, que ya empieza a alborear. No te traigas, cuidando tu día y guardando tu alma con calmar. Martelino, Martelino, ya llegó tu despertar. No te traigas, cuidando tu día y guardando tu alma con calmar. Martelino, Martelino, con jabón te has de lavar. Come, come mucho, como fray papilla, come la tortilla y come mucho pan. ¿Qué bien suenan las campanas si las toca el niño y fray talán? ¡Tolón! ¡Tolón! Dos y dos son. Cuatro. Cuatro y cuatro. Ocho. Ocho y ocho. ¡Vente! ¡Qué barbaridad! Reza, reza, Martelino, que un buen niño debe orar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado. 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 ¡Como el sol se ha puesto el niño, como el sol despertará! ofrecerá y despliega en su sueño y una rana acampará. San Francisco desde el cielo por el niño velará. Duerme, duerme Marcelino, que Jesús contigo está. Gracias por ver el video.